Más de chico Llámane a una patrulla Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Quítale mi teléfono Quítale mi teléfono Me está huyendo 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 Ya no me vas a atacar Yo te estoy atacando Destruíste mi teléfono Ya no me vas a atacar Yo no te destruí nada Tú me agrediste Me estás acercando Claro que no te agrediste Me estás ahorcando, suéltame Me estás ahorcando ¿Te vas a calmar? ¿Cómo que me voy a calmar? Tú me estás atacando ¿Te vas a calmar? Me siento mal Me siento mal, me duele el pecho Me duele el pecho Me duele el brazo Suéltame 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 Se me va a venir encima otra vez Espera, oye, espérame Espérame, cálmate ¿Por qué me estás asustando? Cálmate, cálmate, no me vuelvas a atacar Cálmate ¿Quién es así? El dueño, güey No, no es eso, hoy tengo Me dice que hasta ayer estaba procesado para atacar No es así Güey, ¿a qué me vas, cálmate? No sé quién es ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? Para darse menos de 24 horas sin volver a lo mismo de 7 Eso es una mentira Te estábamos asfixiando Te estábamos matando Estaba deteniendo que te déjeme atacar Síltame, por favor No le voy a hacer nada a yo, porque Él me está comiendo Cuéntame No te vayas Si eres tan suspendido, no te vayas Ahorita va a llegar la patrulla Y una patrulla Ahorita va a llegar la patrulla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video